Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa del amor que está en tus sueños, de tu amor no exige nada, solo quiere ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de Shabbat, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar, mañana asomará su cara angelica. Y mi amor, que en busca de Shabbat, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar, mañana asomará su cara angelica. Una calle me separa.